Bien, hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Les habla su servidor de siempre, César Cancino Zapata, desde Santiago de Chile para todo el mundo. Les doy la más cordial de las bienvenidas. Esta es una transmisión especial para la gente de la Unisangil, ¿verdad? Su sede de Chiquinquirá, en Colombia, ¿cómo están? Tengo un sonido de fondo acá. Ahora sí colocamos, vamos a colocar esto en silencio porque yo creo que se me está. Ahí sí. Vayan confirmándome, por favor, amigos míos, que están siguiendo la transmisión para que puedan tener un poco de feedback respecto de que sí está siendo oído o no. Necesitamos tener ese pequeño feedback, ¿cierto? Para poder continuar la transmisión. Aprovecho de darle un cordial saludo, ¿cierto? A la gente, en este caso, que me invitó, en específico al profesor William Matamala. Ese es su nombre, déjame confirmarlo acá. William Alexander Matamala, ¿verdad? Quien amablemente me invitó a mí y, en este caso, a nuestra comunidad a impartirles una charla a los alumnos acá de la universidad, ¿cierto? De, es un poco difícil el nombre, ¿verdad? De la Uni San Gil, ¿verdad? De la sede Chiquinquirá en Colombia. La misión de estas charlas es un poco comentarles, ¿cierto? Que nosotros, en general, realizamos charlas, realizamos bastantes charlas sobre distintos temas. Hoy vamos a ver algunas cositas sobre Java, pero la idea es que después, si quieren, podemos seguir haciéndolo, tanto para la universidad de ustedes como para otras. De hecho, precisamente pensábamos abrir la chance de comenzar a dictar charlas gratuitas orientándonos a aquellos profesores que quieran a sus alumnos, ¿cierto? A sus alumnos, ¿verdad? Poder compartirles conocimientos desde nuestra plataforma, capa8.tv, que ya se las vamos a mostrar. Le vamos a mostrar también los links de nuestras coordenadas en las redes sociales para que nos puedan seguir. Mientras, ahí ya se reportó el profesor William. Saludos, profesor William. Cuénteme ahí cuántos alumnos son los que están viendo la transmisión y todo y a ver si los alumnos se animan ahí a ir publicando en Twitter, ¿cierto? Utilizando el hashtag, manos en el código, para ver si están siguiendo la transmisión. Por lo pronto, voy a cerrar un poco la presentación y les voy a comentar un par de cosas. Primero, este es nuestro sitio web, desde donde ustedes pueden ver todos los cursos que tenemos. Todos son gratis, así que no hay ningún tipo de problema. Fíjense que tenemos la programación semanal aquí ordenadita. Los lunes enseñamos PHP. Los martes estamos enseñando G-Framework. Los miércoles, de hecho, después de esta transmisión vamos a hacer, tenemos la clase número 11 de Java Enterprise Edition. Los días jueves tenemos clases de electrónica y Arduino. Luego, clases de inglés. Los viernes tenemos clases de Scrum y metodologías de desarrollo de software. Y luego de Photoshop y diseño web. Por ahí viene un curso de Android también y de algunos frameworks más de PHP. Uno de marketing digital. Todo siempre gratis. Así que los invitamos siempre a seguir nuestra plataforma. Recuerden también registrarse acá porque vamos a lanzar algunas herramientas, ¿cierto? De algunos cursos. Entonces, necesitamos que se registren acá desde nuestra plataforma. También nos pueden seguir acá nuestra cuenta de Twitter, en este caso, Kapa8TV. Perdón. Kapa8TV, entonces, ahí para que nos puedan seguir, ¿cierto? Ir mencionando nuestra cuenta. Y también pueden hacer me gusta en nuestra página de fans acá en Facebook, Kapa8.TV. Sin más, voy a tomar un poquito de agua. Tengo cansadito corriendo de la oficina. Y comenzamos. Cualquier pregunta me la pueden ir dejando en el chat, acá donde escribió el profesor. Ya me comenta ahí que son 30 alumnos. Lo pueden hacer desde acá o lo pueden hacer en Twitter. Recuerden, utilizando el hashtag, lo voy a escribir acá en el editor de código. Puede ser utilizando el hashtag manos en el código. Recuerden que código lleva tilde porque es una palabra esdrújula. Así que este es el hashtag que nosotros generalmente utilizamos en las clases. De hecho, como les decía, después de esto tenemos la clase 11 de Java y seguramente los alumnos utilizan bastante ese hashtag para realizar todas sus preguntas. Bien, a lo que nos convoca entonces, muchachos, ya saben, cualquier pregunta en Twitter utilizando este hashtag o lo pueden hacer acá a través de la transmisión en vivo, ¿cierto?, que tenemos acá. Bien, partamos entonces, ¿les parece? Les vamos a comentar algunas cositas de Java, ¿cierto?, cómo funciona, qué es Java, y una pequeña introducción y los primeros pasos que en este caso nosotros necesitamos conocer a la hora de insertarnos dentro de este apasionante mundo de Java. Comencemos entonces. Primero que todo, yo creo que lo básico, ¿cierto?, es comentar qué es Java, ¿cierto?, en qué consiste, qué es lo que nosotros podemos hacer o en este caso podemos desarrollar utilizando esta plataforma. Bien, hola, Cristian Cedillo. Bueno, ahí también, profesor Willen, se van a conectar los alumnos. Yo no quise avisar mucho para que la mayoría de los alumnos se van a conectar más tarde, pero por ahí más de alguno lo va a ver en el chat. De hecho, Cristian Cedillo es uno de los alumnos estables que tenemos acá y seguramente también va a estar en la próxima clase que viene posterior a esto. Entonces, decía que Java es una, vamos a ver acá qué es Java y qué es lo que nosotros podemos hacer con eso. Partamos de lo más básico. Java, vamos a ver un poco la definición, no la voy a leer, por supuesto, pero sí hay que comentar algunas cosas que son importantes acá. Por ejemplo, decir que Java es una colección de APIs, ¿cierto?, del lenguaje de programación Java. Ojo, Java en sí es un lenguaje de programación, ¿cierto? Sin embargo, hoy por hoy ya nadie utiliza Java en duro para programar. Nadie lo utiliza solito, sino que se trabaja a través de las distintas plataformas que existen dentro del ambiente de Java para precisamente aprender a desarrollar dentro de este ambiente. Java es uno de los lenguajes más, ¿cuál es la palabra correcta?, que más se eligen, ¿verdad?, por parte de los educadores a nivel de las universidades para iniciar a los estudiantes en temas de programación, sobre todo a nivel de orientación a objetos. En general, antes se usaba mucho C, pero hoy por hoy, por las enormes potencialidades que tiene Java, la mayoría de los profesores están escogiendo esta tecnología para introducir a los alumnos en todos los aspectos que tienen que ver con elementos de programación. Me refiero a conocer sintaxis, a conocer elementos de lógica, por ejemplo, ciclos, condiciones, arreglos, clases, atributos, objetos, instancias, herencias, implementaciones, interfaces, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, en sí, Java es un lenguaje. Sin embargo, hoy por hoy ya no es recomendado utilizar Java solito, sino que lo que se hace es trabajarlo a través de sus distintas plataformas. Hoy por hoy, en la actualidad, estamos a 4 de noviembre del 2015, y hoy por hoy existen 2 plataformas, aunque podríamos decir que también hay una tercera, en donde nosotros podemos utilizar Java. Ya lo vamos a ir viendo ahora dentro de la presentación. Bien, cuando nosotros queremos partir con Java, la plataforma que tenemos que ocupar o la API que nosotros tenemos que ocupar es esta. Es la plataforma llamada Java Standard Edition, cuya sigla, lo pueden buscar en Google si quieren, la sigla que generalmente se utiliza para esto es Java SE, que sería el equivalente a decir, ¿cierto? Creo que es bastante lógico el equivalente a decir Java Standard Edition. Bien, ojo con ese dato porque, recuerda, Java es un lenguaje de programación, pero en sí lo que se recomienda hoy por hoy es cuando, sobre todo cuando vas a comenzar, es empezar a trabajar con la plataforma de Java Standard Edition, Java SE. Y por eso se habla de que esto, el Java SE, es una colección de APIs, porque en realidad es eso. Como es una plataforma, te entrega una serie de herramientas que te permiten desarrollar y ya te traen varias cosas resueltas. Por ejemplo, elementos de construcción gráfica, elementos, por ejemplo, de manejo de motores de persistencia, y no me refiero solamente a conexión a base de datos, la persistencia es mucho más amplia que eso. Por ejemplo, ya para que no se queden con la duda de lo que acabo de decir, tienes, por ejemplo, persistencia a nivel de base de datos, como lo acabo de decir, pero también tienes, por ejemplo, persistencias a nivel temporales. Por ejemplo, cuando te logueas en una página, la persistencia se refiere a que esa página o esa aplicación guarda tus datos solamente en el tiempo de navegación que tú tienes dentro de la misma plataforma. Podríamos también hablar de otro formato de persistencia. Por ejemplo, la persistencia remota, que es cuando generalmente desde tu aplicación consumes algún motor de persistencia que no necesariamente está alojado dentro de tu mismo servidor. Estos son cuando se va a trabajar, por ejemplo, con las famosas APIs, o las APIs de tipo RESTful, las APIs de tipo SOAP, o los famosos web services. Entonces, además que todo, a eso se refiere todo esto. Bien. Entonces, ya. Tenemos claro, Java es un lenguaje de programación. Y para comenzar con Java, nosotros debemos hacerlo con la plataforma denominada Java SE, llamada Java Standard Edition. Podríamos decir que es la primera etapa de negociación que nosotros debemos tener claro. O si por ahí al profesor William se le ocurre hacerles un examen con esto, la primera pregunta que si yo fuera él les haría sería eso. Si Java es lo que tenemos que hacer primero, o tenemos que irnos directamente a la plataforma Java Standard Edge. Evidentemente, ahí la respuesta, ya se la voy a soplar a todos, la respuesta sería la número 2. ¿Cierto? Bien. Bien, contar un poquito una verdadera historia de Java, que nunca está de más, aunque ya esto es aburrísimo, así que lo voy a decir súper rápido. Java comenzó por ahí por los años 1991, ¿cierto? Algunos ingenieros acá de la empresa Sun Microsystem, ¿cierto? Liderados acá por nuestro amigo James Golding, ¿cierto? Él es uno de los precursores, junto con Patrick Naughton. No sé cómo se pronunciará esta cosa. Ellos tenían que desarrollar el lenguaje de programación, más que todo para manipular electrodomésticos, y de ahí nació Java. Ojo, nació Java como lenguaje, no como plataforma. Bien. Sin embargo, hoy en la actualidad, la empresa Sun no existe. ¿Por qué? Porque, no sé si lo saben y si no ahora lo van a aprender, esta empresa fue absorbida por uno de los gigantes del mercado, que es el gestor de base de datos, o en este caso ya no es solamente un gestor de base de datos, porque Oracle ya ha comprado varias empresas, y una de ellas es precisamente Sun Microsystem. Por lo tanto, una pregunta también que podría ser de un examen, es decir, oye, ¿a qué le pertenece Java ahora? Bueno, Java fue creado por Sun Microsystem, pero hoy por hoy pertenece al monstruo de Oracle. El otro día le comentaba a unos alumnos esto, y ellos me decían, profesor, ¿podría dar un ejemplo de alguna otra herramienta que haya sido absorbida por Oracle? Yo creo que el mejor ejemplo de esto es el motor de base de datos open source, en modo texto, llamado MySQL, o como le llaman los amigos ahí de Colombia, MySQL, ¿verdad? Los parces ahí de Colombia, creo que tengo entendido, tengo a varios alumnos de Colombia, y generalmente lo pronuncian así, lo pronuncian así como MySQL. Y, bueno, tengo entendido que esa es la pronunciación correcta. Entonces, importante también detallitos que siempre es conveniente conocerlos, pero esta es la parte aburrida, vamos a algo más, un poco más entretenido. Veamos cuáles son las principales características de lo que es Java, la plataforma en sí. Recuerda, ojo, estamos hablando de la plataforma Java Standard Edition. Por ahí, si quisiéramos hablar de la otra plataforma, ya estaríamos hablando de una que se llama la plataforma empresarial, o por ahí la plataforma de Java EE, doble E. Eso es una sigla que significa Java Enterprise Edition. ¿Cuál es la diferencia, ojo, de la plataforma estándar con la Enterprise? Es bastante sencilla. La plataforma Enterprise trae herramientas pensadas sobre todo para el desarrollo de aplicaciones a nivel web. Así que también por ahí es un dato que es importante que lo tengan en consideración. Trae, por ejemplo, soporte para servlet, manejo de sesiones, manejo de cookies, manejo de implementación de librerías para web service, manejo de interfaces, por ejemplo, para comunicación con frameworks como Ibernate, como Spring, como Strat, como Java Server Facelet, etcétera, etcétera, etcétera. Bien, ese también es un dato importante, amigos míos, a tener en consideración dentro de este tipo de cosas. Ahora bien, vamos acá a este slide. ¿Cuáles son las principales características del lenguaje Java? Lo básico en esto es primero decir que Java es un lenguaje que es compilado. Por ahí yo le puse que después es interpretado. Ahora te voy a explicar por qué. Pero si yo te tuviera que hacer un examen o al profesor William se le ocurre hacerles un examen, una pregunta que yo creo que él podría hacer es decir, oye, Java es un lenguaje compilado en un 100% y ustedes perfectamente le podrían responder 100% y él les debería asumir como que esa respuesta está bien. Sin embargo, acá hay algunos tecnicismos que nosotros también debemos ir teniendo en consideración. ¿Por qué? Porque Java, por ejemplo, lo que tiene que ver netamente con la plataforma estándar, es todo, la mayoría de las cosas se hacen dentro de un entorno de lenguaje Java 100%. Por ahí se implementa una que otra cosilla. Pero cuando vas a trabajar con herramientas a nivel de Java Enterprise y intervienen otros actores, por ejemplo, el HTML que es parte del Document Object Model, el CSS, el JavaScript y el XML. Es más, mira, yo te decía que hace un rato que existían dos plataformas y una por ahí que es una tercera. ¿Cuál es esa tercera que no está considerada como una plataforma pero que también hay que tenerla ahí en vista? Me refiero a la plataforma para desarrollo móvil. Ojo con eso porque, no sé si alguno de ustedes, me imagino que sí, debe tener su teléfono celular con Android, por ejemplo, con el sistema operativo Android del robot, ¿cierto? En ese caso, cuando tú quieres desarrollar aplicaciones para Android, necesariamente tienes que hacerlas con el lenguaje Java. Hay opciones distintas, por ejemplo, para hacerlas con Frameworks, Document Object Model, de HTML híbrido, pero en general lo recomendado. Hoy por hoy es, derechamente, trabajar las aplicaciones móviles para Android con el lenguaje Java. Y ahí, ¿por qué te saco eso al baile ahora? Porque cuando vas a hacer aplicaciones móviles, se utiliza mucho archivo XML. Entonces, el XML no es compilable. Es un lenguaje de marcado de etiquetas personalizadas que generalmente es interpretado por los servidores. Por eso, yo le coloco acá que Java es compilado, es cierto, pero también en algunos instantes también tiene los elementos de interpretación. Ahora de que tú, por ejemplo, vayas a evaluar Java como una alternativa válida para el desarrollo de algún tipo de proyecto que te haya pedido alguno de tus clientes. Una cosa que siempre me preguntan los alumnos es, profe, mire, tengo que hacer esta página web y no sé si hacerla con PHP o con Java. Quiero ver qué es más rápido. Quiero ver qué es mejor, cuál tiene mayor performance. Bueno, PHP es un lenguaje interpretado, pero no por eso es más malo que Java. Y eso también es debatible, ¿bien? Pero estas cositas técnicas yo creo que es importante que tú las vayas conociendo. Otra característica principal de Java es que es un lenguaje que es multiplataforma. ¿Qué quiere decir eso? Es bastante simple eso. Eso dice relación con que si tú, por ejemplo, realizas una aplicación, desarrollas una aplicación hecha en Java, esa aplicación debería funcionar funcionar perfectamente en ambiente de Windows, ¿verdad? En ambiente de Linux, de Linux, en cualquiera de sus distribuciones e inclusive en ambiente de Macintosh. Hola, Eliud, bienvenido. Saludos también para ti. Entonces, Java es una plataforma, es un lenguaje, perdón, multiplataforma que funciona de igual manera en cualquier sistema operativo. Estoy seguro que la mayoría de ustedes después van a seguir el curso que, de hecho, estoy seguro que se van a quedar a la próxima clase, la clase 11 ya de Java. Y estoy seguro también que van a ir a ver ese curso desde la clase 1, ¿verdad? ¿Para qué? Para que comprendan algunas cositas que hemos ido comentando, sobre todo a la hora de ir a desarrollar aplicaciones con elementos gráficos. Y ahí vas a ver que hay una diferencia entre la librería AWT y la librería Swing de Java, que cada una tiene una forma de renderizarse distinta dentro de los distintos sistemas operativos, ¿bien? Eso es importante tenerlo en consideración, ¿vale? Saludos a Juan Carlos ahí que nos saludó por el Twitter recién. Entonces, ya está claro, ¿cierto? Que Java es un lenguaje multiplataforma. Java también es una plataforma, ¿verdad? Que es distribuida. ¿Qué quiere decir eso? Que es una plataforma que te permite exportar, por ejemplo, desarrollar una aplicación en un sistema operativo y recoger lo que hiciste de esa aplicación desde otro sistema operativo. Es bastante similar al tema de lo que tiene que ver con que sea multiplataforma, pero esto más, el tema de que sea distribuido va más orientado ya a la integración de un desarrollo con otro. Un poco va por ahí la cosa. Este es un lenguaje gratuito. Eso quiere decir que yo no le tengo que pagar nada a nadie por usarlo, ¿bien? Hoy por hoy Oracle no te cobra nada y es muy difícil que llegue a cobrar por el uso de Java. Lo que te cobra Oracle, que es bastante válido, yo lo considero, es más que todo las herramientas Enterprise que tiene para administrar elementos. Por ejemplo, su motor de base de datos, Oracle, también su motor de base de datos o las herramientas, por ejemplo, MySQL, Workbench para administrar MySQL. Tengo entendido que para Java todavía no sale nada a pago, pero ahí estoy hablando de la ignorancia que tengo yo en el tema, que en general nunca he comprado nada para Java. Entonces, por más que todo, yo creo que, y de lo que yo conozco, en general no hay nada. Sí está el trabajo o lo que tiene que ver con las certificaciones. Cuando tú te quieres, cuando quieres rendir los exámenes de certificación en la página principal de Oracle para certificar, te valga la redundancia en el lenguaje, ya sea cualquiera de las plataformas, puede ser una certificación en Java Enterprise, otra certificación en Java Standard. Y, bueno, ahí ya efectivamente tienes que pagar un poquito, ¿cierto? Para que ellos te puedan entregar, en este caso, la aprobación del examen que tú rendirías y también el diploma que acredita, ¿cierto? Que tú eres un desarrollador certificado en Java. A nivel de mercado, amigos míos, amigas míos, es bastante atractivo esto. Así que también hay para que lo tengan en consideración. Java también, una de las cosas buenas que tiene es que es un lenguaje bastante sencillo de aprender. En comparación, por ejemplo, a lo que se hacía antes, que antiguamente a los alumnos se les enseñaba en Pascal, en C, y por ahí se les volvía bastante tedioso a los alumnos, porque si bien es cierto, entendían lo que tenía que ver con lógica de programación, como en general no llegaban a nada que realmente le fuera atractivo al alumno, el alumno muchas veces se desmotivaba, sobre todo aquellos que, acabo de decir una cosa con mucha responsabilidad. En informática, yo considero que hay dos tipos de alumnos, aquellos que, o alumnas, para no ser, porque me imagino que más de alguna mujer debe estar viendo la clase. Están aquellos o aquellas que, en general, son apasionados por este tema, ¿cierto? Y se inscriben, se insertan dentro de las carreras que tienen que ver con el mundo de la informática. Y a ellos, en general, les va bien. Pero también, eso es una, yo tuviera que analizar el porcentaje que yo conozco, un 30%. El otro 70%, así que mis cálculos, no me fallan, en general son personas que están probando. Y ahí podríamos hacer varias subdivisiones. Aquellos que están probando porque conocen a alguien que le fue bien, o hay otro porque así como que le tincó la carrera, como que le hizo clic en la carrera y voy a ver si, o otro porque no le dio para más, o otro porque el papá es informático, o vaya a saber qué cosa. Entonces, ¿qué sucede? Que Java ha tenido bastante buena receptividad respecto de la, por parte de los alumnos, a la hora de que los profesores utilicen esta plataforma para enseñarles a programar a los alumnos. Y eso ha convertido a Java como una herramienta muy sencilla, a entender por parte de los alumnos, porque también estos a su vez pueden obtener resultados en tiempos muy cortos. Lo que, como te decía recién, genera que la curva de aprendizaje, ¿cierto? Sea bastante corta. Y eso por ahí muchas veces motiva bastante a los alumnos a entender o a motivarse, ¿cierto? En este tipo de situación. Nos motiva a motivarse. Bueno, ahí me enredé, pero se entiende lo que quise decir. Otra característica ya más importante, yo creo más, una de las más importantes que tiene Java es esta. Java es un lenguaje que es, y esta es una pregunta que por ahí también el profesor Wira la podría tomar para un examen, es que Java es un lenguaje que es 100% orientado a objetos. ¿Bien? Ojo, yo te voy a explicar ahora cuál es la diferencia con un lenguaje que no es orientado a objetos, que la diferencia es muy simple. Mira, por ejemplo, en PHP, que es hoy por hoy el lenguaje más utilizado en el mundo para programar sitios web, ¿bien? Por ahí hay gente que dice que no, pero esa gente que dice que no en general, y también les doy un consejo, a no se deje mucho llevar por la mitología que ronda en torno a los blogs informáticos y todo. Ustedes tienen que siempre remitirse a lo que dice la documentación oficial de cada plataforma. Ojo con eso. Y un caso de PHP, evidentemente, es lo más utilizado en el mundo. No es porque sea lo mejor, pero por ahí es porque es lo más barato. Entonces, ¿por qué comparo Java con PHP? Porque PHP, por ejemplo, es un lenguaje que tiene soporte para objetos. Yo puedo programar con orientación a objetos, sin embargo, yo perfectamente en PHP puedo desarrollar una aplicación completamente funcional sin necesidad de utilizar objetos. En cambio, en Java no es así. En Java yo, inclusive para escribir un sencillo y simple e inocente hola mundo, ¿verdad? Yo necesito declarar una clase, necesito crear una instancia de un objeto. Por lo tanto, se dice que Java es 100% orientado a objetos porque no me permita hacer absolutamente nada sin que yo declara alguna instancia de alguna clase. ¿Se fijan? Es un dato bastante interesante también por ahí a tenerlo anotadito ahí en tu agendita, en tu cuadernito, no sé cómo le llamarán en Colombia, ahí o bueno, debajo del brazo, ahí no sé dónde lo quieran anotar ustedes. Bien. Ojo con ese detalle. Java también es un lenguaje que, o una plataforma, ¿verdad? Es una plataforma que es bastante segura. ¿A qué se refiere eso? Ojo, cuando nosotros hablamos de seguridad en informático, en informática, hay que tener un tema en consideración. Cuando hablamos de seguridad, no hablamos solamente de protegernos de inyección de código o de hackeo. General, el estudiante, en principio, lo primero que piensa es, ok, seguridad, me tengo que proteger de un hack. Y no es así. Cuando hablamos de seguridad a nivel de informática, hablamos, por ejemplo, de levantar procedimientos de SQA, testing, ¿cierto? Para mantener el monitoreo constante del performance de las aplicaciones a nivel de funcionalidad, de usabilidad y de seguridad. Y la seguridad tiene que ver con distintas subclasificaciones. Por ejemplo, seguridad semántica, seguridad a nivel de documento object model, seguridad a nivel de mantenimiento de los motores de persistencia. Dice en español eso es que, por ejemplo, tú tengas un esquema que te permita respaldar constantemente tus bases de datos, los archivos gráficos que son subidos por el usuario de las plataformas, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, ¿por qué se dice que Java es una plataforma segura? Porque te entrega dentro de las APIs, por ejemplo, de la enterprise, sobre todo, te entrega bastantes herramientas para que precisamente tú puedas controlar y administrar los temas que yo te acabo de comentar de seguridad de manera bastante sencilla, sin complicarte tanto la vida. Por eso también, eso tiene que ver también con que Java, reitero, sea una plataforma bastante sencilla de aprender. ¿Bien? Java también es una herramienta que es considerada como neutra. ¿Por qué? Porque es una herramienta que con una sola estructura te permite hacer varias cosas. No es como otras herramientas en donde tienes que estar integrando cosas. Por ejemplo, hoy por hoy, y te voy a poner un ejemplo muy puntual, hoy por hoy, una plataforma que tiene mucho futuro es Ruby on Rails. ¿Bien? De hecho, hay bastantes cursos ya en Udemy, qué sé yo, en muchas plataformas ahí de e-learning y marketplace que están vendiendo cursos para Ruby on Rails. ¿Pero qué pasa con Ruby on Rails? ¿Por qué todavía no despega? Por una razón muy sencilla, porque Ruby on Rails no es una plataforma neutra. ¿Qué quiere decir eso? Que muchas veces yo para hacer una cosa tan simple, por ejemplo, como conectarme a MySQL, tengo que bajarme una gema, es decir, bajarme una aplicación. En Ruby on Rails, las aplicaciones se llaman gemas, los parches se llaman gemas, gemas de, así como una gema como un Ruby, ¿no es que me entiendan? Por ahí dicen que los chilenos hablan un poquito rápido, así que yo ahí trato de tomar un poquito de aire a veces. Entonces, te decía que Java es una herramienta que no necesita de instalar ninguna cosa porque ya trae todo preparado. Y lo único que tú tienes que hacer es hacer una referencia dentro de tu desarrollo a las distintas librerías que te ofrece, ya sea la plataforma de Java Enterprise o la misma plataforma de Java Standard, ¿cierto? Para hacer lo que tú necesitas. Por ejemplo, están las clases para manejar string, para manejar web service, para manejar persistencias, para manejar recursos gráficos, etcétera, etcétera, etcétera. Por eso se habla de que Java es una herramienta que es considerada como neutra. Bien, dato importante ese también a tenerlo en consideración. Java también es una herramienta que es considerada como adaptable, bien, y básicamente porque sus datos son primitivos. Aquí hay que explicar una cosa, mira, en general la mayoría de los lenguajes de programación trabaja con datos que son primitivos y vamos a ir a hilar más fino en esto, a hilar, perdón, más fino, así como de hilo, como analizar más fino todo esto. Cuando nosotros hablamos de datos primitivos en un lenguaje de programación, hablamos en general de los datos que son genéricos. Por ejemplo, datos enteros, datos de tipo char, datos de tipo booleano, verdadero, falso, datos de tipo flotante, etcétera, etcétera, etcétera. Sin embargo, plataformas completas como Java te proporcionan clases, APIs, ¿verdad? Que manejan algunos datos como objeto. Por ejemplo, Java, uno de los más reconocidos tipos de datos que maneja es el string, que para manejar todo lo que sea cadena, tiene una clase que pertenece al paquete Java lang, que se llama string y que trae una serie de métodos para hacer minería de cadenas. Por ejemplo, cosas sencillas para dividir una cadena, como convertirlo en un arreglo. Por ejemplo, para saber el largo de una cadena, no sé, unir una cadena con otra. Un método equals, que por ejemplo, para comparar una cadena con otro texto. Cosas que son sencillas y comunes dentro del mundo del desarrollo. por ahí también eso es importante que tú lo tengas en consideración. Java también es un lenguaje que es, o una plataforma que es de bastante alto rendimiento. Por todo lo que te acabo de comentar, yo creo que eso no hay que pararse mucho, ¿cierto? En explicar eso. Esto sí es importante. Mira, Java es un lenguaje que, ya hablo del lenguaje, propiamente tal, es un lenguaje que es case sensitive. Esto también yo te lo podría preguntar si te hicieron un examen, o el profesor William ahí seguramente lo va a hacer. Cuando hablamos de que un lenguaje es case sensitive, eso quiere decir que si, por ejemplo, tú creas algo tan simple como una variable con mayúsculas, ¿verdad? Necesariamente tú cuando hagas una referencia a esa variable, tienes que escribirla con la mezcla de mayúsculas y minúsculas con la que tú la creaste la primera vez. Si no haces eso, el sistema te va a arrojar, te va a decir que tienes un error entre el teclado y la silla, un error de tipo capa 8, es decir, un error de sintaxis. Ojo con ese detalle, porque por ahí, sobre todo las personas que están recién iniciándose en este mundo de la programación, en general, tienen bastantes problemas con ese tipo de temas porque le causan mareos, sobre todo aquellos que son un poco, un poco alérgicos, ¿cierto? A todo lo que tiene que ver con el código. Bien. Ah, qué bueno, Juan Carlos, muchas gracias también por tu comentario, si te agradece. No te he visto, Juan Carlos, ahí en las clases, así que espero verte en la próxima que sigue después de esta, a ver si te logras conectar ahí para que nos sigas dentro de nuestra plataforma. Juan Carlos, yo lo conozco, es un alumno que nos viene siguiéndose bastante tiempo. Bien, ¿qué es lo que nosotros podemos hacer con Java? Acá yo te voy a comentar un poco, yo te lo voy a mencionar y te lo voy a ir explicando. Mira, podemos, por ejemplo, hacer aplicaciones a nivel de consola, ¿bien? Y aquí voy a lanzar una pregunta mientras comento esta, a ver si ustedes se lo pueden responder al profesor o lo dejo para que peleen un rato ahí entre ustedes. ¿Cuántos tipos de aplicaciones hay dentro de informática? Son dos, modo texto y modo gráfico. Ahí para que peleen qué consiste cada una de ellas. Ahí se las dejo ahí sobre la mesa y, bueno, si lo quieren responder, ahí está el chat o lo pueden hacer también, a través de Twitter, ¿cierto? Mientras ahí los dejo que peleen, ¿cierto? Y que se golpeen y todo. Les comento estas cosas. Mira, nosotros, ¿qué tipo de programas podemos hacer con Java? Podemos, por ejemplo, hacer, hola, Bárbara, qué bueno verte por acá. Podemos hacer aplicaciones a nivel de consola. Podemos hacer aplicaciones de propósito general. ¿Bien? Podemos construir applets. Ya te voy a explicar lo que son los applets. Bárbara, ¿cómo estás? Está claro que esta es una charla para una universidad, así que no hay problema. Puedes verla, pero recuerda que después tenemos clases, así que no te la vayas a perder, Bárbara, porque viene bastante buena la clase. Les voy a explicar un poco en qué consiste cada uno de estos elementos. Mira, en principio tenemos lo que son las aplicaciones de consola. Cuando hablamos de una aplicación de consola, hablamos de una aplicación que es desarrollada en modo texto. ¿Qué quiere decir o cuál es la diferencia entre una aplicación en modo texto o una aplicación en modo gráfico? Es bastante sencilla. Cuando hablamos de una aplicación en modo texto, de hecho, yo hace un rato les decía que, por ejemplo, el motor de base de datos MySQL es precisamente una base de datos en modo texto. ¿Por qué? Porque trabaja sin necesidad de contar con elementos gráficos. La mayoría de las cosas las trabaja con archivos. ¿Bien? Por eso se habla de aplicaciones de consola. Cuando hablamos de aplicaciones con interfaz gráfica, eso quiere decir que esa aplicación para poder ejecutarse dentro del sistema operativo utiliza los recursos gráficos de este. Es decir, utiliza sus colores, la personalización del tema que está configurada por el usuario dentro del sistema operativo, etcétera, etcétera, etcétera. Ojo con ese detalle porque por ahí es una pregunta que yo siempre se las hago, sobre todo a los alumnos, para molestarlos porque todavía no hay nadie que me lo haya respondido. Así de simple. Y llevo años haciendo clases y todavía nadie me la responde así como al pelo de una vez. No, profe, mire, gráfico es esto y texto es esto otro. Entonces, nosotros podemos hacer aplicaciones a nivel de consola. También podemos hacer aplicaciones de propósito general. Por ejemplo, todo lo que te he comentado, aplicaciones web, aplicaciones móviles, aplicaciones de escritorio. Puedes hacer, por ejemplo, no sé, lo que te dice que te ocurra, una aplicación de matrículas, una aplicación, no sé, de un blog. Puedes hacerte una aplicación de un carrito de compras, un catálogo de productos para algún cliente, lo que tú quieras. Aquí el límite es la imaginación. Puedes también construir applets. ¿Qué son los applets? Los applets son programas desarrollados en Java que van embebidos dentro de páginas web. ¿Qué significa embeber? Significa insertar. Eso quiere decir que yo, sin tocar el código documento de nobel, es decir, el código HTML, yo agarro mi programa de Java y lo inserto dentro de ese código HTML. Al código HTML no le digo absolutamente nada. Es más, ese mismo código HTML tiene algunos tags que permiten referenciar, ¿cierto? A nivel de la ruta de algunos sistemas applets que yo tenga configurados. Los applets tienen vida por sí mismos. Eso quiere decir que el applet se va a ejecutar independientemente de que la página cargue completa o no lo haga. ¿Bien? Este es un dato importante también a tener en consideración. ¿Bien? Cuando hablamos de aplicaciones web, en general, vamos a hablar de aplicaciones desarrolladas bajo la otra plataforma que yo ya les comentaba, la plataforma de Java Enterprise Edition. ¿Bien? Tengo que ser honesto, con la plataforma de Java Standard Edition también puedes hacer aplicaciones web, pero hoy por hoy lo recomendado es utilizar la plataforma empresarial. Ojo, recuerda, no tienes que pagar nada por eso, así que no te asustes. ¿Bien? Pero, ¿por qué te lo digo? Porque la aplicación de Java, no, la plataforma, en este caso de Java Enterprise Edition, es mucho más completa y trae mucho más recursos, ¿cierto? Para que tú puedas generar o construir, en este caso, desarrollos pensados en que sean visualizados a través de un navegador web. Ya conocemos bastantes navegadores web, ¿cierto? Mozilla, ¿cierto? Google Chrome, el innombrable, Opera, Safari, ¿cierto? Etcétera, etcétera, etcétera. ¿Bien? Entonces, más o menos eso es lo que nosotros podemos hacer con Java a nivel de los distintos tipos de programas que eventualmente podríamos llegar a desarrollar bajo esta plataforma. ¿Bien? Ahora bien, aquí ya para ir cerrando un poco esto, les voy a comentar cómo funciona el esquema de compilación de una aplicación Java, que esto también tú lo tienes que tener en consideración. De hecho, yo creo que aquí el profesor William podría sacar más de alguna preguntilla para algún examen, ¿cierto? Bueno, de hecho, no sé si van a tener examen de Java o no. Y bueno, si lo tienen, en todo caso, pueden ver las clases anteriores de las clases gratuitas a nivel de las transmisiones que tenemos acá en capa 8 y seguramente vas a poder responderle todas las preguntas que te haga el profesor, así que tranquilos con eso. Partamos de lo más básico, mira, nosotros tenemos acá un archivo, ¿cierto? Que en general, ojo, en general, porque hay excepciones, en general va a tener una extensión .java. ¿Bien? Ese es un dato importante a tener en consideración. En general, vamos a trabajar con un archivo .java. Ese archivo .java va a compilarse, ¿bien? Y va a poder ser visto en cualquier sistema operativo ya sea en Windows, en Linux o en Macintosh. Hola, amigos de Programadores Informáticos Chile. No nos llegan tarde, si esta es una charla solamente para algunos amigos de la Universidad acá de Colombia y ya en una hora más comenzamos la clase 11 de Java hoy, así que tranquilos con eso. Así que en realidad nosotros estamos más temprano que tarde. Entonces, les decía que Java, ¿cierto? Parte por un archivo .java. Puede ser, este archivo, después de ser compilado, puede ser visualizado su resultado, ya sea a través de Windows, de sistemas operativos Windows, Linux o Macintosh, ¿bien? Pero aquí hay algunos aspectos técnicos en el intermedio que son bastante importantes de tenerlos en consideración. ¿Bien? Bastante importantes de tenerlo en cuenta. Mira, primero, partamos de lo más básico. Cuando nosotros realizamos la compilación, en este caso, de un archivo con extensión .java, lo que hace el sistema es convertir ese archivo a un formato que se llama bytecode, ¿bien? .class, bytecode.class. ¿Qué es un bytecode? Es un formato de archivo intermedio que, dependiendo del sistema operativo con el cual él tenga que trabajar, toma el código Java, lo compila y lo convierte a bytecode amistoso, ya sea para lo que requiere Windows, Linux o Macintosh. ¿Bien? Entonces, eso es lo que hace la compilación, es decir, toma todos los archivos Java que forman parte de tu proyecto, los convierte a bytecode y luego, en este caso, ese bytecode es amistoso para el sistema operativo en donde se esté corriendo, se esté ejecutando, ¿cierto?, tu aplicación, ya sea en Windows, en Linux o en Macintosh. Cada uno de estos sistemas operativos tiene distintas formas de renderizar las cosas. Por ejemplo, Windows lo hace a través de librerías, ¿verdad?, a través de librerías empaquetadas, podríamos decirlo. Linux es un lenguaje, perdón, es un sistema operativo que trabaja en base script. De hecho, ahí les dejo otra pregunta ahí para que peleen entre ustedes. ¿Por qué, por ejemplo, creen ustedes que en Linux no existen los virus? Aunque eso es un mito, porque hoy por hoy en realidad sí existen, pero la mayoría de los virus están pensados o fueron creados para Windows. ¿Y cómo se sabe que un virus efectivamente fue creado para Windows? Ahí les dejo esa preguntita ahí para ver si pelean entre ustedes también a ver quién la responde. ¿Bien? Entonces, Windows es un lenguaje de programación que está desarrollado en base a librerías. Linux es una plataforma que está desarrollada en base a scripts. ¿Bien? Ese es un dato importante a tener en consideración. ¿Bien? Exactamente, como dice nuestro amigo Carlos Andrés Daza, Carlos Andrés Daza Parra, la interfaz, cierto, gráfica que se va a cargar depende efectivamente del sistema operativo en donde se esté visualizando la aplicación que acabamos de desarrollar. Macintosh, ojo, Macintosh también es una plataforma que está desarrollada en formato de script. De hecho, recuerden que Macintosh es una plataforma, un sistema operativo basado en Linux. Ojo con eso. Ese es un detalle importante a tenerlo en consideración. Y para terminar este esquema, ¿qué es lo que necesita el sistema operativo para poder ejecutar todo esto, para poder leer un programa hecho en Java? El sistema operativo puede llegar a tener instaladas dos cosas. Una de las dos puede tener la famosa JVM o la sigla de esto que es la Java Virtual Machine, la máquina virtual de Java, o lo que se denomina el Java Runtime Environment, que es una herramienta que te permite también leer archivos empaquetados en formato de compilación by code con proyección de Java. ¿Bien? En general, la mayoría, sobre todo en Windows, la mayoría de las personas instala, de hecho, ni siquiera saben que tienen instalado esto, pero en general lo que se instala en modo background dentro del sistema operativo es esto que está acá, el Java Virtual Machine. Pero cuando el computador le pertenece a alguna persona que tiene conocimiento sobre todo de desarrollo, en general, el desarrollador elige esto, el Java Runtime Environment, porque es más liviano, ¿cierto? No es tan invasivo y no, no, no. Sobre todo eso, yo creo, no es tan invasivo como esto de acá arriba. ¿Bien? Algunas librerías que existen dentro de Java, ya para ir terminando, tenemos por ejemplo la de Applet, que ya te decía, te permite soportar, ¿cierto? La creación de Applet. Tenemos los famosos Beans que son, los Beans, para que me entiendan, para las personas que no sepan lo que son, son clases que te permiten manejar recursos a nivel de objetos dentro de un formato que se denomina encapsulamiento, que es uno de los principales principios de la programación orientada a los objetos. Por eso es una redundante principales principios, pero ustedes me entienden. Tenemos la librería AWT, que es una de las principales, la librería Abstract Windows Toolkit, que es la principal librería para desarrollo de interfaces gráficas en Java. ¿Bien? Y ahí está lo que decía nuestro amigo Carlos Andrés que hoy por hoy si utilizáramos esta librería Java AWT, las aplicaciones precisamente se adaptarían a la interfaz gráfica del sistema operativo que las aloje en este caso el sistema operativo cliente. Tenemos esta librería que es la java.rmi que es una librería que nos permite manejar métodos para entornos remotos. ¿Bien? Tenemos la nunca bien ponderada librería java.sql o SQLite, ¿cierto? Ahí lo pueden también. Que es para trabajar conexiones a base de datos. Esta es una API que es basada dentro de un concepto llamado JDBC. ¿Bien? Eso lo vamos a ver en las próximas clases acá de capa 8 sobre Java. Así que tranquilos. Tenemos esta otra librería. Ojo, mira. Teníamos, si te fijaste, teníamos la librería java.rmi pero también ahora tenemos la librería java.sql con x .rmi ¿Cuál es la diferencia? Cuando tú veas una librería en Java que termine en x eso quiere decir que antiguamente existió esta librería sin la x, ¿verdad? Y cuando tiene la x eso quiere decir que es la misma librería pero mejorada. ¿Bien? Un poco para que vayan aprendiendo cuál es la forma de hacer las cosas de Java. ¿Bien? Tenemos la librería Java Swing que es la librería que en principio es basada sobre Java a WT pero que tiene vida propia y es por hoy por hoy la más utilizada para desarrollar interfaces gráficas dentro de nuestros proyectos de Java. ¿Bien? Cuenta con sobre todo las librerías de gráficos principalmente la de 2D que ya hemos visto dentro del curso que nos permite por ejemplo construir insertar imágenes configurar elementos gráficos de nuestra plataforma por ejemplo los favicon que se yo la inserción o la interacción de recursos gráficos lo que pasa que no quiero decir solamente imágenes porque también tiene que ver con otras cosas por ejemplo te permite dibujar a través de la construcción tipo canvas que eso también por ejemplo en HTML5 se hace mucho eso y eso en realidad no es algo que sea nuevo eso viene en Java entonces para que me entiendan un poco tenemos la librería mejorada de Swing que trae una serie de librerías por ejemplo la text.html pulso.parser que te permite soportar la implementación de algunos tags HTML de hecho mira uno de los ejercicios que yo generalmente le coloco a los alumnos cuando me ha tocado hacer cursos presenciales de Java es que se hagan un navegador que se construyan un navegador así como Mozilla como Chrome o como el innombrable ¿Bien? y que lo hagan con Java es algo relativamente sencillo ¿Bien? y se hace con esta librería un poco para que ahí lo tengan en consideración y eso sería amigos míos más o menos lo que yo les quería presentar hoy no sé si hay alguna pregunta ¿Bien? respecto de todas las cosas que dije vamos a dejar algunos minutos ahí para que a ver si el profesor William me tiene algunas preguntas los demás bueno los demás se conectaron a la charla está bien para los demás ya recuerden que dentro de son las 21.17 a las dentro de una hora más un poquito más comienza la clase 11 de Java yo ahora termino acá y voy a comer algo para ya iniciar la transmisión oficial del día de miércoles hoy de capa 8.tv en donde vamos a ver cierto de hecho ya tenemos acá el link de la presentación lista cierto la clase en vivo con el enlace cierto de la transmisión en realidad no lo tengo creado acá me falló eso pero ya lo vamos a tener pero la clase que nos toca ahora es la de la plataforma Java Enterprise Edition ya la clase 10 la vimos cierto ahora vamos a ver la número 11 en donde vamos a enseñar a trabajar con eventos de ventana así que se viene bien entretenido eso también así que también recuerden registrarse acá mientras tanto esto es importante porque nosotros vamos a colocar una pequeña sección premium ahí con unos cursos bastante económicos entonces también a ver si se animan ahí a darnos la oportunidad nosotros de poder enseñarles y ayudarlos dentro de su preparación académica profesor William confírmeme por favor si es que hay alguna pregunta para ya si no ir cerrando esto bien vamos a esperar ahí unos segundos mientras tanto recuerden también que pueden hacer sus preguntas a través de acá de nuestra cuenta de Twitter o utilizando recuerden el hashtag manos en el código no voy a extender más en la charla porque bueno tengo que ir a comer algo y tengo que ya preparar la clase que viene en un ratito más para nuestra plataforma al parecer no hay preguntas así que vamos a dejar esto hasta acá ok acá hay alguna pregunta ¿cuál considera nuestro amigo Carlos Andrés nos pregunta cuál considera que es la mejor forma de aprender Java mira lo que yo te podría recomendar en ese sentido amigo Carlos es lo siguiente mira si vas a aprender Java trata de irte primero por la plataforma Standard Edition si te fijas y te das la oportunidad de ver el curso que tenemos acá en capa 8 vas a ver que hemos sido bastante metódicos respecto de ver elementos básicos y aquí te quiero comentar un par de cosas mira sería bueno que partas en principio por ver lo que es un objeto ¿verdad? lo que es el tema que tiene que ver con los métodos public void ¿cierto? para generar métodos de ejecución tener una buena base de programación orientada a los objetos ¿bien? y luego ya irte por temas más avanzados por ejemplo herencias interfaces clases luego ya arreglos que esto es importante ¿verdad? arreglos clases de tipo objeto para arreglos y ya derechamente irte a trabajar con aplicaciones gráficas una recomendación que yo le he hecho a mis alumnos es que en general no usen asistentes para construir herramientas gráficas hasta que te des la oportunidad de conocer las principales herramientas que te entrega Java para que una vez que los asistentes de creación de forms dentro de NetBeast o de Eclipse no te generen código que por ahí tú después no entiendas y pierdas en definitiva el control de lo que estás haciendo ¿bien? eso también es importante de tenerlo en consideración ¿vale? ah bueno el tema de las excepciones profesor William tiene que ver con que nosotros lo que hacemos es desarrollar un script ¿verdad? cualquiera y a través de las excepciones nosotros controlamos ¿verdad? que ese script se ejecute de forma correcta o no no por razones de tiempo ahora no voy a hacer ningún ejemplo de código pero eso lo tengo contemplado para enseñarlo después dentro del curso que tenemos acá en capa 8 un poco ahí para que se hagan una idea cuando hablamos de una excepción hablamos de un manejador de errores que en el caso de que detecte un error activa una instancia de una clase que en este caso tiene encapsulados una serie de métodos para manejar ese mismo error y le permite al desarrollador eso manejar el error valga la redundancia a través de un formato bastante elegante por ejemplo manejar errores personalizados sin irle dejando errores en pantalla al usuario para que por ahí esos mismos mensajes de error puedan llegar a ser utilizados de mala manera por algún intruso por algún hacker etcétera 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 cristian giraldo mira eso de llamar a un método pain desde otro fíjate en la clase número 9 en donde vimos el uso de la clase jpanel ahí yo les enseñé a crear desde un método hacia otro la interacción desde la clase graphic y la clase graphic 2d así que ahí vas a ver un ejemplo bastante completo sobre esto que te va a permitir en definitiva poder comprender cómo llegar a manejar este tipo de situaciones ¿vale? no sé si hay más preguntas profesor William por mi parte yo esto es todo así que agradecerle a usted y agradecerle ahí a los alumnos que tuvieron la paciencia de escuchar mi aburrida transmisión y nada invitarlos recuerden a registrarse acá cierto y a seguir nuestras clases en un ratito más acá son las 9.22 en Santiago de Chile a las 22.30 seguramente unos minutos más tarde vamos a comenzar la clase 11 de Jada así que los espero ahí y la idea también sería que ojalá vean las demás todo acá es gratis así que no hay ningún tipo de problema les agradezco mucho a todos por haber estado en la transmisión agradecerle al profesor William por haberme invitado y nada muchachos yo estoy a su disposición en la medida de que el tiempo nos lo permita nuevamente agradecerle al profesor William y agradecerles a todos por seguirnos nos vemos entonces en un ratito más les habló César Cancina Zapata desde Santiago de Chile para todos ustedes en específico para nuestros amigos acá de la universidad en este caso Unisangil cierto de la sede de Chiquinquirá de Colombia muchas gracias por seguir la transmisión nos vemos por ahí ¡Gracias!